Caminando, caminando Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta edición limitada. Hoy estamos en plena Plaza Libertador General San Martín para recibir esta fiesta de la italianidad. Y en este caso estoy con Marisa Constantino, que es vicecónsul y justamente, bueno, vamos a hablar de esta fiesta tan linda para San Martín. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, estamos acá festejando el Día de la Italianidad, que en realidad el Día del Inmigrante Italiano es el 3 de junio, pero por situaciones de armado lo hicimos en esta fecha. Bueno, ¿y cómo surgió esto de traer a San Martín esta fiesta tan linda, de colores, sabores, cosas tan ricas, eh? Bueno, recorriendo un poco, ahí veíamos cosas muy, muy ricas y que identifican a los italianos, ¿no? Y a toda la colectividad que hay aquí por esta zona. Yo soy vicecónsul de cinco distritos, de 3 de febrero, de San Martín, de San Miguel, de José C. Paz y de Malvinas Argentinas. Y nos pareció, siempre se hizo en 3 de febrero, pero este año hicimos una carta, es decir, mi voluntad era que todos los distritos entendieran que era una jurisdicción, ¿no? Que solamente era de 3 de febrero. Y, bueno, estamos con este proyecto de llevar el festejo a los diferentes distritos de los cinco distritos de los cuales estamos dentro de la circunscripción. Bueno, yo siempre me pregunto, digo, ¿se tendrá alguna idea de algún número, de la cantidad de italianos que hay acá en la zona? ¿O de hijos de italianos, no? Porque hay mucha gente italiana, uno conversando así, se da cuenta de que o tiene algún abuelo o algún familiar que es italiano. ¿Hay algún número, alguna estadística? Argentina es el país donde más italianos hay fuera de Italia. Y entre San Martín y 3 de febrero está repartido la mayor cantidad de italianos del país. El viceconsulado este es el que más ciudadanos italianos contiene. Y se estima que si todos los hijos y nietos de italianos tendrían la ciudadanía, se estima que seríamos un 30% de la población. Es decir que es bastante, ¿no? Bueno, yo ahí escuchaba recién en uno de los stands que la gente consulta para hacerse la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que necesita, digamos, un ciudadano para poder tramitarlo? Tener un antecesor italiano que no se haya naturalizado argentino antes de 1992, porque los que se naturalizaron luego de 1992 siguen manteniendo la ciudadanía italiana, el italiano natural. ¿Y hay mucha gente que lo está tramitando? Muchísima, muchísima. Ahora hay una prueba piloto en el consulado general que se está probando para poner un botón para turnos para hijos directos. Y es impresionante la demanda. ¿Y después tienen planeado alguna otra propuesta de acá al próximo año? Sí, nosotros vamos a hacer este festejo todos los años. Acá el intendente está muy entusiasmado y quisiera que lo hiciéramos nuevamente en San Martín. Pero por ahí lo hacemos en San Martín y también lo hacemos en otro distrito. Bueno, sería interesante, ¿no? También mantener esta fiesta ya que está teniendo una buena importancia, ¿no? Acá en San Martín con diferentes espectáculos, más allá de lo que es la gastronomía también, ¿no? Así es, así es. ¿Y algún otro proyecto más allá de lo que es esta fiesta de la italianidad? ¿Hay alguna otra propuesta en cuanto a lo cultural, no? Sí, nosotros vamos a hacer muestras que tienen que ver con lo artístico, con los artistas plásticos, con los niños. Estamos pensando en hacer una especie de festival de San Remo. Y con el dinero que estamos recaudando acá, la idea es hacer un libro. Un libro con las historias de las asociaciones. Que son bastantes. Sí, son aproximadamente 40 de estos cinco distritos. Bueno, muy interesante eso también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Y continuamos aquí en la feria. Y estamos con Nora, que tiene cosas ricas, por acá tentadoras. Y bueno, quisiera que me cuentes un poco a ver cuáles son los productos que están exponiendo. Nosotros tratamos de hacer una muestra humilde de lo que es la comida italiana. Tenemos pisetas, panes saborizados, fugazas. Y sobre todo, transmitir todo lo que es la cultura italiana y lo que nos han dejado nuestros abuelos, tíos y demás que han llegado acá a Argentina. ¿Quiénes son los italianos? ¿Abuelos? ¿Padres? Abuelos. De mi parte, abuelos. Pertenecemos a una asociación, Corrado Álvaro, que enseña idioma, hace teatro en italiano. Ahora mismo se está dando una función de Pinocchio, en la que la asociación interviene con los profesores que le enseñan a los chicos. Los chicos cantan en italiano y hacen toda la obra en italiano. ¿Dónde está la asociación? La asociación está en Palomar. Y tiene varias sedes en otros lugares, como por ejemplo, lugares municipales, de caseros, de San Martín. Y bueno, y da clases a tanto adultos como a chicos. Bueno, y esto todo es elaboración propia, hecha por ustedes. Colaboración de la gente que forma la asociación, de padres, de abuelos, de tíos. Todos colaboran un poquito para armar este stand. ¿Y esto lo llevan a diferentes ferias? A diferentes ferias, sí. Inclusive tenemos un museo itinerante, que es un museo del inmigrante, que pertenece a la asociación y que también en estos momentos se está exponiendo en la Sociedad Italiana de San Martín. ¿Este también lo llevan a las diferentes ferias? Esto sí, diferentes ferias, museos, que lo soliciten, que lo quieran, no hay ningún problema. La Mesón de la Elegancia No dejes pasar el 2017 sin tener una profesión. Vení al Instituto Politécnico. Títulos oficiales con validez nacional que te permiten ejercer profesiones sin jefes ni intermediarios. Electricista y gasista matriculado. Refrigeración y aire acondicionado. Electricidad industrial. Mecánica integral. Electrónica. Belgrano 3720. Frente a la Plaza San Martín. Teléfono 4752-0750. Llana Álvarez. La voz que le canta a Latinoamérica. Folclor y música latinoamericana. Llana Álvarez. Contrataciones al 153489-0584. Te recuerdo que podés llevarte un par de invitaciones para un almuerzo o cena en el restaurante Le Encanto. Simplemente te comunicas, nos dejas tu mensaje y podés ser el ganador de este par de invitaciones para disfrutar de platos típicos de la gastronomía peruana. No te olvides, comunícate por mensaje de texto o WhatsApp. Cantinero me pone un traguito Ay, ¿por qué me han dejado solito? Cantinero me pone un traguito Ay, ¿por qué me han dejado solito? Cuando pase la noche será como doce tequilas que llevo conmigo Iré pa' la fiesta a gozar Y continuamos aquí en esta fiesta de la italianidad. Estoy con Juan, él representa a Radio Italia aquí en Buenos Aires. Director de Radio Italia. Bueno, cuénteme, ¿cómo surgió este medio aquí en Buenos Aires? Y bueno, ¿en San Martín, en todo lo que es la zona norte? Bueno, abarca bastante zona norte, un poco del oeste, zona norte de Capital. Bueno, tenemos una buena llegada. Bueno, me gustaría saber cómo surgió la idea de esta radio y, bueno, ¿cuál es la programación? ¿Qué tipo de programas hay? Bueno, la idea surgió hace trece años. Bueno, había que poner una radio, yo ya tenía en otro lugar. Y bueno, después armé la, esta mía, y había que poner un nombre. Bueno, como buen italiano, Puserravo Italia. Y se identifica por la programación italiana y por el tango. Tenemos una discográfica de tango muy, muy grande, que realmente agrada mucho a la gente. Y la programación italiana sale todos los días a la mañana, de ocho, de nueve a trece horas. ¿Y qué tipo de música es la que consume la gente italiana? Bueno, la gente italiana que llama a la radio consume la música antigua. Los cantantes modernos, no es que no les gusta, lo que pasa, claro. Ellos vinieron con una música. Entonces, son eso los que ellos tienen siempre en la mente. Por ejemplo, ¿qué intérprete? Bueno, Claudio Vila, Luchano Taglioli, Beniamino Gigi, Caruso, Tito Esquipa. O sea, todo lo que es de la camada vieja. Bueno, nos quedamos con ese recuerdo. Bueno, gracias. Y continuamos aquí en esta fiesta de la italianidad en San Martín. Estamos con Mari Latana. ¿Por qué te dicen así? ¿Por qué serás italiana? Por hija de italiano. Mi mamá vive en Italia. Toda mi familia vive en Italia. Entonces, la costumbre de todo el mundo es simetana. Contame, acá hay unas cosas riquísimas. El olorcito es muy tentador. Contame, ¿qué productos hay acá? ¿Qué cosas ricas? Y acá hay de todo. Hay queso, aceituna, sándwiches de jamón crudo con parmesano, rúcula, aceituna, ají cefrito y tomate. Después hay higos turco, dátiles, nueces, aceite de oliva, longaniza casera de cerdo, chorizo colorado, bondiola, jamón crudo. De todo, pan italiano, queso parmesano, queso bategras, queso mar de plata, de todo. Y qué es lo que la gente más consume cuando viene a estos lugares, a este tipo de ferias, ¿no? Todo, casi todo, porque lleva las aceitunas, que son ricas, las longanizas, el jamón crudo, todo, todo. Y habitualmente, ¿ustedes dónde están? Nosotros estamos en todos los clubes italianos. Todos los domingos hacemos fiesta en los clubes italianos. Estas cosas que estamos acá, las vendemos en los clubes. ¿Y hace mucho que te dedicas a esto? Sí, bastante. Y ahora, unos 10 años, desde que se fue mi mamá a Italia a vivir, yo me puse con la gente italiana y, bueno, me gustaba y entonces empecé a hacer esto. Porque lo llevo en el alma, me gusta. ¿Por qué crees que la colectividad italiana es tan unida y, bueno, que hay tanta representación, en diferentes puntos y, bueno, siempre haciendo actividades, esta feria, por ejemplo, bueno, que en su momento también se hizo en 3 de febrero, ahora trayendo la Casa San Martín. Y porque es algo típico, algo lindo, qué sé yo, las canciones que cantan, te llevan al corazón. Porque, qué sé yo, cada canción que canta, uno se acuerda de la madre, de la abuela. A la gente le gustan mucho todas estas cosas y son de sentimiento. Cuando vos escuchás una canción italiana, las cosas que dicen, te lleva al corazón, ¿no? Es algo tan lindo que, no sé, a mí me gusta mucho. Bueno, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos aquí en la feria y me encontré con Pina Poggi, con Rubén Cáceres, bueno, con mucha gente conocida, ¿no? Bueno, en este caso, gente que tiene que ver con la italianidad, ¿eh? Pina, ¿qué tal? Bueno, yo estoy feliz porque es parte de mi vida, es ser de la sociedad italiana y soy italiana, soy hija de italianos, pero con sangre italiana pura. Así que estoy feliz de venir a ver a mis amigos y acompañarlos en un día como este. Así que, bueno, y te veo a vos, así que me alegra muchísimo. Bueno, yo quiero invitar a todos los que quieran recorrer el trayecto de lo que es... A también el circuito histórico. Exacto, el circuito histórico. ...el circuito histórico. ...tanto, yo lo había hecho durante cinco años, creo que en alguno de tus programas lo había comentado, pero ahora ya está institucionalizado. Antes lo hacía este cuerpito solo, con mucho esfuerzo porque no tengo estructura, pero bueno, lo trasladé la inquietud varias veces y el intendente doctor Cattopodis hizo que esto fuese posible. Y Nancy Capelloni ha apoyado muchísimo este proyecto que por suerte se inauguró el 18 de julio. Bueno, le pregunto a Rubén, como parte también de la comisión directiva de la sociedad italiana, bueno, en esta organización, ¿no?, de esta actividad tan linda para San Martín. Y contentos, contentos todos, estamos ahí a las corridas para que todo salga bien. Y bueno, parece que por lo menos ayudó el tiempo, está muy bonito el día, está listo, lindo para caminar, los estanes se están moviendo y como siempre, ¿viste?, una canzoneta y empiezan a acercarse, salen de todos lados, así que contento, la verdad que contento. Radio Gráfica TV Web Producciones, conducción de eventos, sonido e iluminación, shows musicales, publicidad, grabación de centrales telefónicas, realización de documentales institucionales o familiares. Radio Gráfica TV Web, una solución a tus proyectos. Liga del Comercio y la Industria de San Martín, 106 años facilitando la gestión empresaria. Informes www.ligadecomercio.com.ar 4755-0354-4713-6923 JP Construcciones, Servicio Técnico Integral de Acondicionadores de Aire, Heladeras, Lavarropas, Gasista Matriculado, Servicios de Plomería, Instalaciones Eléctricas, Trabajos de Construcción y Obra, Instalación de Sistemas de Seguridad para su Hogar o Empresa, 1561-65-0699. Podés realizar el pago con tarjeta de crédito y en cuotas. Hacemos y reformamos tu casa a gusto. Doctor Miguel Ángel Candiotto, un equipo especializado en lograr los mejores resultados en la rehabilitación vocal con tratamientos y técnicas de última generación. Implantes dentales, blanqueamiento dental, carillas de porcelana, escultura labial con ácido hialurónico. Moreno 3551 San Martín, 4-713-1805 Cuando te mires en la pantallita de la raciola que tengo ahora allá en mi casa en un rincón ya te diré con emoción Sandwichería a lo de Mario en San Martín Especialidad en servicio de lunch Triples elegidos Especiales Superespeciales y surtidos Precio y calidad Elegí a tu gusto Probalos Y después me contás Mitre 4274 San Martín Radio Tradición Cumple 30 años Estará festejando este aniversario el próximo lunes 21, 14 y 30 horas en el Complejo Cultural Plaza en San Martín con la entrega de distinciones y espectáculos para que puedas disfrutar en familia y entre amigos Y a raíz de este aniversario la pregunta de lo de Mario tiene que ver con esta fecha tan importante para Radio Tradición Queremos saber en qué año inició sus transmisiones regulares la emisora Radio Tradición Hagamos un poco de cuentas 30 años está cumpliendo la primera emisora del partido de General San Martín Puedes comunicarte con nosotros a partir de este momento el primer mensaje de texto o Whatsapp se lleva una docena de surtidos de lo de Mario Y continuamos aquí en edición limitada estamos en la puerta de Poe aquí en 3 de febrero y congreso prácticamente y un espacio maravilloso enorme para recorrer para conocer para disfrutar y compartir con amigos también una propuesta muy interesante que es Arte Banu hoy en el día del cierre justamente donde diferentes artistas exponen sus obras además comparten un momento lindo y grato para disfrutar aquí en Poe bueno vamos a conocerlo a descubrirlo a conocer los rincones de este espacio tan lindo en Capital y y y y y y y y Bueno y aquí estamos en Poe, en este espacio tan lindo y con tantos artistas plásticos que realmente es un lujo estar con todos ustedes y bueno, saludar a Cristina que ya hemos estado con ella en otra oportunidad y bueno, aquí en este evento en Arte Banu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta, estamos rodeados de muchísimos artistas no solamente estos que están acá, sino muchos más y bueno, las obras se pueden seguir viendo durante un mes en los dos locales Bien, bueno, comienzo por allá con Paula, ¿no es así? Bueno, contame cómo es esta experiencia de exponer acá y bueno, ¿cuáles son tus obras? Bueno, gracias, bueno es una experiencia muy linda primero agradezco a Cristina y a Gustavo Antuña que nos convocaron mi obra está en este lugar, es una pintura de la serie Trampas y bueno, lo que me parece muy interesante de mostrar la obra en un lugar así es que quizás se acerca a público que por ahí habitualmente no iría a espacios habituales de exposición o centros culturales, museos y me parece interesante como acercar obra en lugares donde la gente por ahí está transitando haciendo su vida y bueno, que se encuentre de pronto con tanta cantidad y variedad de obras me parece interesante y lindo compartir mi obra con ese público también, así que gracias Bueno, contame tu nombre y además, bueno, cómo es esta experiencia de pasar por Arte Banu en esta oportunidad y ya en este tercer día Mi nombre es Fernanda Jara Nada, la experiencia es muy linda, muy grata, nos encontramos con muchísimos artistas muchísimas obras y nada, los tres días fantásticos, muy lindos y hoy, bueno, encontrándonos con amigos ya y disfrutando del día Bueno, tu nombre, ¿cómo es? ¿Qué tal? Natalia Ochoa Artista Ochoa también Bueno, Natalia, ¿cómo es esta experiencia de Arte Banu? Y bueno, ¿venías haciendo ya algún tipo de exposición de este estilo? Sí, por lo general siempre colectivas y bueno, con las chicas somos amigas, así que nos conocemos y siempre, la mayoría de las veces, exponemos juntas en diferentes lugares y bueno, este lugar se dio por Cris y por Gustavo así que acá estamos exponiendo todas juntas ¿Cuál es la temática en tus obras? Son desnudos Sí, sí, y está en Cadillac, en el otro local Seguimos por acá, bueno, contame tu nombre y cuál es la temática que tenés acá exponiendo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirta Leyes vengo desde Mercedes, convocada por Gustavo y por Cristina y bueno, acá estamos, decimos del oeste porque venimos de Luján, Chivilcoy, de Mercedes y bueno, cuando me invitaron y me contaron sobre el edificio, el lugar y el espacio analicé mis pinturas y traje dos figuras que tienen que ver con habitués de bares hombres que frecuentan mi niñez tiene que ver también con eso, con las cantinas, los bares y bueno, elegí dos personajes asidos que asisten después de trabajar en ir a encontrarse en el bar con sus amigos, unos tragos, charlar así que esos personajes están expuestos aquí para que el público pueda disfrutarlo Bueno, recordemos que continúa esta exposición para que puedan disfrutar de las obras contame tu nombre y además, ¿cuál es la propuesta que trajiste acá? Yo soy escultor, me llamo Ale Curto bueno, trabajo la tridimensión y trabajo con materiales de descarte, mucho reciclado mucho metal, como esto o como esto pero bueno, después utilizo plásticos, vidrios y lo que encuentro por ahí, maderas yo así que traje unas 18 esculturas que están desparramaditas ahí en Cádiz bueno, además, ¿expones en algún otro lugar también? sí, mi obra siempre anda girando bueno, en este caso hoy está por acá bueno, una muy buena propuesta, gracias bueno, una muy buena propuesta, gracias bueno, una muy buena propuesta, gracias y de esta manera nos vamos a ver hasta la próxima podés seguirnos también a través de las redes sociales, como siempre no te olvides, allí también nos encontramos bueno, que tengas una excelente semana y será hasta la próxima bueno, que tengas una excelente semana